¡Eso! Mis amigos y hermanos, qué bueno que están con nosotros de nuevo en este su espacio Miradas de Fe. Yo feliz porque el Señor ha permitido que viviéramos durante este año todos los tiempos. Y estamos entrando a lo que es el tiempo de Adviento, el tiempo de las luces, esas luces hermosas que se colocan en la Navidad, pero que también seremos nosotros luz para otros, porque tenemos la luz de Cristo, tiempo de Adviento, tiempo de espera, tiempo de la Madre, del nacimiento. Yo espero que tú también estés listo para recibir lo que es el Niño Jesús en nuestros corazones. Y de inmediato saludamos a nuestro reverendo Padre Alexander y mi querida hermana Evelyn Bernal. Padre, feliz de esta temporada que es la más hermosa del año. Muy bien, también yo esperando que llegue ya la Navidad para celebrar con gozo el acontecimiento del nacimiento del Niño Dios. Así es. Hoy estamos acá justamente para iniciar este programa que nos envuelve también en este tiempo que vamos a vivir, porque debemos saber por qué celebramos las cosas, no simplemente las celebramos, no, no, cuál es el motivo por qué se celebran. Y para eso tenemos la corona de Adviento, la corona de Adviento que ustedes saben, ya hemos explicado en otras ocasiones, que vamos a encender la segunda vela de la corona de Adviento, significando que ya Cristo está más cerca de nosotros. A medida que se van encendiendo las velas, nos va recordando que ya está llegando la Navidad, porque Cristo es la luz del mundo, Él es el que brilla en medio de las tinieblas. Por eso nuestra hermana Evelyn ha encendido esta segunda vela de la corona de Adviento, significando justamente esto, que la segunda semana ya está mostrándonos que falta poco, que se avecina la luz del mundo, Cristo nuestro Redentor. Amén. Así es. Así es, así. Y de esta forma iniciamos esta segunda semana de Adviento. Bien, y de esta forma continuamos con nuestro espacio Miradas de Fe, pero no sin antes hacer la bendición del programa y ponernos en manos de Papá Dios. Adelante, Padre. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por este tiempo que nos regalas, este nuevo año litúrgico, que podamos vivirlo a plenitud. Te pedimos que en este programa también nos des la sabiduría para poder llevar una palabra a todos aquellos que nos siguen, que podamos cada día involucrarnos más en la hora de la evangelización y que también podamos verla como parte nuestra. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, ya en este tiempo que hemos visto y hemos hablado varias veces acerca de la familia que estuvimos hablando, en este tiempo de Adviento justamente es un tiempo propicio. El mes de noviembre, decíamos, es el mes de la familia. Y como el colofón, como la coronación es diciembre, la Navidad, que tenemos nosotros la gracia de tener como nuestra protectora del pueblo dominicano, la imagen de la Virgen de la Alta Gracia, que justamente es una natividad. Aparece la Virgen, el niño Jesús y San José. Por eso este tiempo de Navidad también es un tiempo muy familiar que debemos aprovechar para poder compartir con nuestros seres queridos. Mucha gente que vive fuera del país que aproveche este tiempo para regresar también a la patria y compartir con todos sus seres queridos. Pero hoy, en este programa, ya iniciando este nuevo tiempo, vamos a hablar acerca de la liturgia, para que podamos entender mejor la liturgia, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces es importante que podamos conocer las cosas que hacemos. Muchas veces quizá estamos en la iglesia, hay muchos ritos que se hacen, muchos signos, muchos símbolos, que estamos ahí cada día, los disfrutamos, pero sin embargo no sabemos el significado del por qué y para qué se utilizan. Entonces vamos a hablar un poquito de todas estas cosas en este programa. Sería importante, Padre, comenzar preguntándonos sobre qué es la liturgia. Exactamente, ¿qué es la liturgia? Fíjense ustedes que la liturgia como tal, la palabra como tal, es una palabra que hace referencia a lo público, quiere decir el quehacer público, el que la gente hace algo también para ella misma. ¿Cómo decir de esta manera? Una persona trabaja, por ejemplo, en un oficio público y está trabajando para una institución, por decir una cosa, para salud pública, digamos un ejemplo. Está trabajando para esta institución, pero a la vez está trabajando para sí mismo, porque está trabajando para la sociedad. Entonces este quehacer público, entonces la iglesia lo hemos tomado para atribuirlo a la obra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, los cristianos, participamos también en la obra de Dios, que es para nuestro bien y por nuestro bien. Fíjense ustedes que Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor y ha creado todo por amor a nosotros. Entonces, en esa creación, en esta disposición de toda la creación para nuestro servicio, Dios quiere que también nosotros colaboremos. Y con esto no solamente colaboramos con la obra de Dios, sino que también rendimos culto a Dios haciendo la obra litúrgica. Así es. De eso se trata. Y también parte de la liturgia es la forma de cómo se va desarrollando la misa, a sabiendas de que se divide en dos, que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero a mí me gustaría, antes de entrar a la misa, antes de entrar a la misa, que es un tema que ya vamos a ver un poquito más detallado, porque mucha gente piensa como que la liturgia se reduce siempre a la misa. A la misa, exacto. Y la liturgia va mucho más allá de la misa. O sea, yo siempre recuerdo, un buen recuerdo, de un vicerrector que yo tenía en el seminario que siempre decía que toda la vida cristiana debe ser una liturgia de santidad. Así es. O sea, todo nuestro quehacer debe ser una liturgia de santidad. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Por qué tenemos liturgia en la iglesia? ¿Por qué le damos tanta importancia a la liturgia? Pues bien, ya en otras ocasiones hemos conversado de que Dios se manifiesta, se revela a los hombres a través de signos sensibles. Y para esto, pues, utiliza, muchas veces hemos visto, por ejemplo, el fuego, el Espíritu Santo o la paloma o un viento, muchas veces la salsa ardiente. O sea, utiliza signos sensibles para poder darse a conocer a los hombres. Pero sabemos que Dios es invisible. O sea, Dios no... Y también tomar en cuenta las mismas imágenes que usamos nosotros como católicos. Esa es otra cosa que también vamos a tocar más adelante para que la toquemos más a fondo. La importancia de las imágenes en la liturgia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando Dios se revela al pueblo, Dios se revela paulatinamente. No es que Dios se revela tal y cual es de una vez. No, no. Poco a poco. Pero como explicábamos en algún programa ya hace un tiempo, Dios se revela poco a poco. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de conocer a Dios tal cual es de una vez. Además, también porque estamos manchados por el pecado. El pecado nos ha separado de Dios. Sin embargo, sabemos que un día le veremos tal cual es. ¿Y cuándo será eso? Ya eso será ya en el reino de los cielos, cuando estemos mirando a Dios cara a cara. Pero todavía no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Utiliza entonces los elementos de este mundo. Y, por ejemplo, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ya en el Antiguo Testamento había muchos ritos, muchos símbolos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la llamada que hace Dios a Abraham, dice que Dios llamó a Abraham y le dijo que le siguiera, que le iba a dar una tierra y una descendencia. Pero, ¿quién era Abraham? Abraham era un hombre politeísta, o sea, que creía en muchos dioses. Y esos dioses eran ídolos, figuras hechas por manos humanas. Sin embargo, este Dios que le habla no se deja ver. Es un Dios que le guía, que le muestra lo que le va a acontecer, pero, sin embargo, no se deja ver. Y Abraham sigue a este Dios. Pero este Dios luego se sigue revelando en Moisés, por ejemplo, y ya se revela en la zarza ardiente, como un fuego, una zarza que está ardiendo y que no se consume. Entonces, ahí hay un elemento importante. Yo soy el que soy. Dios que se revela en este fuego de la zarza ardiente. Pero Dios es fuego, ¿no? Dios no es fuego. Pero es una analogía para poder referirnos a Dios, porque el fuego es purificador. Después, por ejemplo, tenemos otra analogía que podemos ver. Cuando el profeta Elías sube hasta el monte Oreb, dice que Dios pasó en una brisa suave. Entonces, Dios es brisa. Dios no es brisa, pero se manifiesta a través de esa brisa. Entonces, vemos cómo el pueblo de Dios comienza a rendirle culto a Dios a través de qué? De sacrificios, de ofrendas. Y comienza a aparecer también las fiestas, que es una cosa muy importante, porque las fiestas son parte de la liturgia. Entonces, vemos cómo esto se va desarrollando poco a poco, el culto a Dios a través de la liturgia del pueblo. De hecho, en un momento Dios llamará a través de Josué al pueblo y se hace lo que se llama la asamblea de Siquén, donde se hacen unas promesas y el pueblo responde a Dios. Y Dios da también, si vemos nosotros, todo el libro del Levítico da unas normas, unas leyes de cómo deben hacerse las cosas, de cómo deben ser las vestiduras que se van a usar, incluso hasta de las dimensiones de los objetos que se van a utilizar en la liturgia. Y ahí tenemos ya desde el libro del Éxodo hasta el libro del Deuteronomio, cómo Dios va dando estas normas que se utilizarán en la liturgia. Incluyendo el arca de la alianza. Incluyendo el arca de la alianza. Cómo deben ser las vestiduras que debe usar el sacerdote. Cómo debe ser el altar donde se va a ofrecer el incienso. Lo del arca de la alianza. Los instrumentos que se van a usar. O sea, una cosa súper detallada. Y que todas merecen respeto. Exactamente. Como te dice, aún no estemos en la Santa Eucaristía, porque he tenido la experiencia ya cuando estamos, por ejemplo, dando la higienización de la parroga como tal, que tiene que tener un respeto el altar. Y eso es parte también de la liturgia. Y hablando precisamente de ese respeto, debemos respetar el tiempo. Vamos a hacer una brevísima pausa. Ustedes no se muevan, que esto está muy interesante. Continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí una vez más en el segundo bloque. Vamos a continuar hablando sobre la liturgia. En esta oportunidad vamos a ver quién la celebra, padre. Muy bien. Entonces, ¿quién celebra la liturgia? La liturgia la celebra todo el pueblo de Dios. Muchas veces se dice el celebrante. Exacto. Pero realmente todos celebramos. Hay uno que preside la celebración, pero celebra todo el pueblo de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque anterior al Concilio Vaticano II, siempre se veía al sacerdote como la figura principal y era como la cabeza que llevaba todo. No, que se ve todavía, padre. Todavía hay, sí, exactamente, todavía queda un poco. Sin embargo, el Concilio Vaticano II ha querido que todo el pueblo se sienta parte de la celebración litúrgica. Entonces, el sacerdote preside, pero el pueblo participa. No es una persona que está sentada ahí solamente escuchando o recibiendo, sino que el pueblo también tiene partes en las que él se hace presente. Por ejemplo, en el canto, en la recogida de las ofrendas, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la misa. En las oraciones de los fieles. En las oraciones de los fieles. En cuando se llevan los dones al altar. En alguna ocasión he visto en las municiones al inicio. Municiones y también participación dentro de las oraciones. O sea, hay respuestas que el pueblo tiene que dar. Entonces, el pueblo también participa de la liturgia. No solamente celebra el que preside, sino que todo el pueblo participa. Que de hecho, padre, hay un tema en ese sentido. Con relación a la música, a los coros. Que al principio no se usaba coro. Era el pueblo que cantaba. Hacían cánticos. Entonces, a veces, de muy mal gusto, cuando el coro, cantan canciones y son continuas. Que no es una sola. Que son nuevas. Y el pueblo se queda callado. Es como si fuera un concierto. El objetivo del coro debe ser llevar a cantar a la asamblea. Exacto. O sea, un coro que cante muy bien, pero que solamente cante el coro, no está cumpliendo realmente con el servicio que se quiere. Entonces, se puede decir que no es litúrgico. Exactamente. Porque el coro debe llevar a la asamblea a involucrarse también, a participar. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de algunos cantos que son, por ejemplo, en latín, cuando hablamos de este tipo de misa, el pueblo participa en el sentido de que se deleita escuchando los cantos y eso lo lleva también a la piedad. Pero lo que pide, justamente, la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II, es que todo el pueblo pueda participar también de los cantos. O sea, se puede hacer una parte del solista y después también entre el pueblo ya hacer la parte del estribillo. Por eso es importante que no se comience como a experimentar. Los coros, vamos a poner esta canción hoy, pero que nadie se la sabe. Entonces, de repente, solamente cantan ellos y todo el pueblo está ahí esperando ver que lo que van a decir. Yo recuerdo, padre, perdona que le interrumpa, que cuando yo era más jovencita, que pertenecía al coro, nosotros iniciábamos haciendo un ensayo con el pueblo. A mí también me pasó eso. Vamos a ver si saben esta canción. Y entonces ellos luego, cuando yo empezaba la Eucaristía, ellos participaban también, se involucraban. Y que he visto también que hay algunas parroquias que las canciones ya ensayadas, también el mismo día. Entonces, lo que hace es que las distribuyen al pueblo también, en hojas para que. Y antes de, unos 5 o 10 minutos antes de iniciar, entonces, la ensayan junto con toda la asamblea. Sí. Sería bueno, sobre todo, que se pueda ensayar un poquito antes de, cuando se trata de esto, para que todo el pueblo pueda participar activamente. Lo otro es que el canto litúrgico se recomienda que sea un canto que se tome de las Sagradas Escrituras, preferiblemente. Y correspondiente a la lectura del día. Y correspondiente a la lectura del día. Entonces, hay muchas inspiraciones y hay muchas canciones bonitas, pero sobre todo, la renovación litúrgica pide que se tome, sobre todo, de los salmos de la Biblia. Y que se tome el tiempo también, el tiempo litúrgico que estamos, hay que tomar en cuenta para la selección de las canciones. Y sobre todo, que sean católicas. Que sean católicas, exactamente, porque muchas veces ponen canciones, por ejemplo, protestantes, o ponen canciones seculares dentro de la litúrgica, y eso tampoco debe ser. O sea, cada cosa va en su lugar. Entonces, para eso hay que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque el coro, el canto, la música, es parte muy importante de la litúrgica. Recuerden que cuando hablamos de la litúrgica, no hablamos solamente de la celebración de la Eucaristía. Exacto. Todos los sacramentos que nosotros vivimos, la liturgia de las horas, todo eso. La hora nona, toda esa parte de la litúrgica. También, Padre, es también el momento de las oraciones de los fieles, es también bueno tomarla y realizarla desde el contenido de la lectura del día, también, que vaya de la mano. Exactamente, exactamente. Entonces, debemos siempre enfocarnos en eso. O sea, ¿qué es lo que realmente hay que llevarle al pueblo? No lo que a mí se me ocurra en el momento. Por eso toda la liturgia conlleva una preparación. ¿Y qué significa eso? Si es una liturgia, generalmente hay una palabra. Hay que preparar la palabra de Dios. No es, vamos a ver, ponemos una lectura. No, 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 no. Tiene que haber una preparación. Ya las de la misa vienen dadas, pero cuando hay, por ejemplo, una celebración de una bendición, una celebración, qué sé yo, en el matrimonio, por ejemplo, en un bautizo, o sea, hay unas palabras que deben ir acorde a lo que se está celebrando en ese momento. Padre, y es bueno preguntar en ese, ¿es necesario o es aceptable en el momento del matrimonio que la pareja puedan elegir las lecturas? Generalmente, uno le facilita, digamos, el leccionario para que ellos vean diferentes lecturas. Siempre las lecturas que son acorde con el matrimonio, claro está. Entonces, ellos de todas esas lecturas van a elegir la que ellos vean más conveniente. En este caso, el mismo sacerdote también le puede sugerir, mira, yo le puedo sugerir esta o aquella, pero está un leccionario propio para los sacramentos. Padre, quizá muchas personas se estén preguntando, esas oraciones de la liturgia que se hacen en la oranone, en la tercera. Tercia. La tercia. Esas oraciones, entonces, nosotros estamos repitiendo algo que ya estuvo en tiempo anterior escrita por profetas. Entonces, nosotros lo que hacemos, se lo pregunto por qué, porque hay muchas personas que dicen, no me gusta como repetir una oración, me gusta orarle al Señor. Y sería bueno saber, en ese concepto, la importancia y por qué se hace. Mira, de hecho, el apóstol San Pablo, en la Carta a los Efesios, recomienda, dice, que se hagan salmos, himnos y cánticos inspirados. Cuando habla de los salmos, de los himnos y cánticos inspirados, sobre todo están en las mismas Sagradas Escrituras. ¿Cómo era que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, alababa a Dios, celebraba sus liturgias? Justamente con el libro de los salmos. Recuerden que los salmos se escribieron para cantarse. Tenemos las letras de los salmos, 150 salmos. No se ha recuperado la música, lamentablemente, pero sabemos que se escribieron para ser cantados los salmos. Por eso es importante que cuando te dicen, no, que a mí me gusta orar espontáneamente, oye, nadie te prohíbe que tú tengas una oración personal, pero eso es tu oración personal. Otra cosa es la liturgia. La liturgia está marcada, la liturgia tiene un orden. O sea, no es que yo puedo cambiar la liturgia a mi antojo. Eso es importante que lo tengamos presente. Ni siquiera el sacerdote, el párroco o el obispo, por su cuenta, yo la voy a cambiar, la voy a poner de esta manera. No, no, hay un orden que se conserva. Recuerden que la iglesia tiene un ordenamiento. Perdón, Padre, con relación a los salmos, he notado eso en ocasiones cuando no es cantado, porque realmente los salmos vienen siendo una, es una aclamación, es como un poema, y realmente eso hay que tomarlo en cuenta al momento de leerlo. Tiene incluso una antífona que se repite. Que eso tiene su forma de leer. Y con el tema, por ejemplo, que tú mencionabas de la liturgia de las horas, en algún momento explicábamos un poquito acerca de cómo surge la liturgia de las horas, cómo se distribuye, y decíamos que también la liturgia de las horas viene como una herencia del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque ellos también tenían dividido el día en diferentes bloques en las que se hacían oraciones. Y no solamente los cristianos, también, por ejemplo, los musulmanes tienen horas específicas donde hacen oraciones. Entonces, en el caso nuestro, la liturgia de las horas viene porque el día se divide en bloques de tres horas. Por eso, cuando habla el Evangelio, dice, por ejemplo, a la hora tercia o a la hora sexta. Recuerden, por ejemplo, cuando crucificaron a Jesús o cuando Pedro fue donde Cornelio, justamente especifica la hora. ¿Y por qué? Porque estaba dividida en bloques. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en la liturgia de las horas? Existe lo que se llama el oficio de lectura, donde hay unos salmos y unas lecturas que se hacen, que generalmente se hacen entre las cuatro de la mañana hasta las seis. Después hay otro bloque que se llama las laudes, oración de laudes. Que las laudes es de las seis de la mañana hasta las nueve. Luego está la oración de tercia, que es de las nueve, diez de la mañana hasta las doce. Después viene la intermedia, que es desde las doce del mediodía hasta las tres de la tarde. Luego de tres de la tarde hasta las seis es la nona. Y de las seis hasta las nueve, las vísperas. Y ya se termina el día rezando las completas antes de acostarse. Entonces, así está dividido el día en bloques. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el Señor ha dicho que hay que orar insistentemente. Orar en todo tiempo, también dice el apóstol. Entonces, la iglesia en toda hora, en todo momento, porque está en todos los lugares del mundo. Y cuando aquí son las diez de la mañana, en otro lugar son la una de la tarde. Entonces, en todas las horas del día se está rezando la liturgia. Así es. En sus horarios. Exactamente. Interesantísimo, señores. Ustedes no se muevan. Vayan tomando anotaciones porque es importante conocer nuestra liturgia. Vamos a una pausa ahora, pero retornamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Miradas de Fe. Ahora vamos a seguir aprendiendo un poquito más sobre este tema de la liturgia. Y en esta oportunidad, Padre, vamos a ver cómo se celebra entonces la liturgia. Eso. Entonces, para uno celebrar la liturgia, primero hay que tener presente para quién celebramos la liturgia. Y de ahí, entonces, uno toma la conciencia de cómo debe celebrarla. Entonces, vamos a leer un texto que nos va a ayudar en este sentido. Vamos a leer del libro del Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo sexto del libro del Apocalipsis para ver la liturgia, que no solamente la liturgia se enmarca a nuestro mundo, sino que existe también una liturgia celeste. ¿Qué quiere decir? Yo decía hace un momento que toda la vida del cristiano debe ser una liturgia de santidad. Celebramos la liturgia aquí en la tierra, pero también seguiremos celebrando la liturgia en el cielo. Pero recuerden que toda nuestra vida está siempre enmarcada en orden a Dios y nosotros damos culto a Dios. Entonces, dice aquí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo siete, capítulo siete, el versículo nueve en adelante, dice Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas de pie delante del trono y del cordero vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos y gritan con fuerte voz La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes se postraron delante del trono, rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, Amén Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo Esos que están vestidos con vestiduras blancas ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo les respondí, Señor, Señor mío, tú lo sabrás Me respondió, esos son los que vienen de la gran tribulación Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero Por eso están delante del trono de Dios dándole culto día y noche en su santuario y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos y no tendrán hambre ni sed Ya no les molestará el sol ni el bochorno alguno Porque el cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará los manantiales de las aguas de la vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Capítulo 7 del libro de Apocalipsis de los versículos 9 hasta el versículo 17 Hemos leído Entonces, ¿cuál es el objeto de la liturgia? Justamente aparece aquí en el libro de Apocalipsis Está Dios, Dios Padre, el Hijo, el Cordero y el Espíritu Santo que aparecen aquí como aquel que está sentado en el trono como el Cordero que recibe honor y gloria igual al Padre y ese río de agua viva que es el Espíritu Santo Entonces, toda nuestra liturgia está abocada a la Santísima Trinidad Recuerden que ya acá, ¿cómo iniciamos nosotros cada liturgia? Iniciamos invocando la Trinidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Así siempre comenzamos Entonces, debemos tener esto presente Si nuestra liturgia, nuestro quehacer es en orden a Dios, para Dios ¿Cómo debemos celebrarla? Con todo el decoro y el respeto posible Por eso es importantísimo que tomemos en cuenta cada vez que participamos en la liturgia que no es a un supermercado que vamos Exacto Que hay gente que dice, por ejemplo, en el caso de la misa Ah, como es domingo, me voy a poner cómodo porque yo me la paso trabajando toda la semana con una corbata, con pantalones, con botas, no sé cuánto Entonces, como es domingo, me pongo una sandalia un pantaloncito corto y una franela Y una bermuda Exactamente Que lo primero es, Padre, uno concienciarse O sea, tener el conocimiento y la conciencia plena de quién es Dios para tu vida Y mediante ese respeto y ese temor a Dios es que uno pasa a esa parte de respetar esos en lo que es la liturgia Y lo mismo conocimiento, Padre, que muchas veces falta Hay personas que tienen toda una vida en la iglesia siendo católicos y asistiendo Por ejemplo, la misa de los domingos no se la pierden Pero quizá no tienen eso en conocimiento Yo eso siempre lo he notado Especialmente en el momento de comulgar de pasar a ese momento Y he visto incluso personas vestidas no adecuadas para la ocasión Y es quizá porque tienen falta de conocimiento Que quizá no tuvieron quizá una información como tal Pero por eso es bueno estos programas Para que tú que estés en tu casa Entiendas que quizá tú eres de uno que dice Como el Padre, que vas cómodo Entiendas que esa no es la manera Vamos a poner el mejor vestido que tengamos La mejor ropa Sin llegar a la exageración Si no encuentro la formalidad Y no hay como dice el Padre Que la liturgia no es solamente La celebración de la misa La liturgia debemos vivir nosotros en liturgia Completamente durante todo el tiempo Desde la hora de los laudes, como usted dice Entonces, ¿qué va a ser la diferencia? Que cuando nosotros practiquemos Conforme a la liturgia del día Claro, yo sé que quizá por el tiempo Tú no puedas ser en ese horario todas Pero sí hay como mantener una conexión con el Señor En oración plena Que si tú estás en el trabajo Lo que tú hagas Hable de ti como una persona cristiana Que tú seas el reflejo En cada posición que te toque enfrentar en la vida Y que tenga esa permanencia Esa conexión con el Señor En oración siempre Para tú precisamente No caer y estar siempre Agarrado a la fuente Ahora bien, a mí sí me gustaría Padre, que se diera a conocer un poquito Lo que son los símbolos Y los signos en la liturgia Exactamente Entonces, antes de caer en los signos y símbolos Para cerrar un poquito este capítulo También hay que ver quiénes son los actores de la liturgia Y este libro de Apocalipsis nos hace una referencia muy buena Porque decíamos que la liturgia está abocada hacia Dios trino ¿Verdad? Pregunta quiénes son, de dónde han venido Son los que vienen de la gran tribulación Dice, han lavado sus túnicas y las blanquearon en la sangre del cordero Esos son las referencias que hace a los mártires Aquellos que dieron su sangre por el Evangelio Segundo, en esa multitud que habla Dice que había de toda raza, lengua, pueblo y nación O sea que ahí está la iglesia plena Por eso se llama católica Porque es universal Toda lengua, toda raza, toda nación Está representada allí la iglesia Están todos los santos Están estos seres vivientes que dicen los ancianos Están los ángeles, los arcángeles O sea, todo lo que Dios ha creado Todo ser viviente hace parte de esta liturgia Recuerden, cuando nosotros celebramos la liturgia No estamos solos ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es una Pero tiene tres partes ¿Qué quiere decir? La iglesia celeste Aquellos que ya están en el cielo La iglesia terrestre Que somos nosotros Los que estamos acá todavía militando Iglesia militante se le llama Y la iglesia purgante Aquellos hermanos que han pasado de este mundo Pero todavía no están Están en el purgatorio Pasando este tiempo de purificación Entonces, y no solamente eso Sino que también los ángeles participan de la liturgia Ha habido santos incluso Que sobre todo en la celebración de la Eucaristía Han visto la presencia de los ángeles Que se hacen allí presente Valga la redundancia En la Eucaristía Entonces quiere decir que toda la iglesia En el cielo, en la tierra A los ángeles y los arcángeles Y todos los seres celestiales Que Dios ha creado Participan también de esta obra En verdad es una conexión Entre el cielo y la tierra Por eso es de suma importancia Que cuando estemos en la Eucaristía No dejemos pasar esos pasos Tan importantes Especialmente en el momento de la consagración He visto muchas personas a veces distraídas Y es como usted dice Realmente sí Por ejemplo en el canto Osana Osana es algo muy solemne Y yo por más que quiera No puedo resistir Yo tengo que Por obligación Cerrar los ojos Para yo se puede sentir Esa conexión Y es algo que Que no es terrenal Realmente lo que pasa En este momentito Y a veces da pena Padre Porque muchos No aprovechan ese momento De gracia Dentro de la Eucaristía Sobre todo en la consagración Padre Que es un momento tan fuerte De hecho en el canto de los Agna Que tú seas referencia Lo podemos equiparar un poquito A lo que sería el Aleluya Sabes que el Aleluya Nos prepara para el Evangelio Y la gente está como atenta En ese momento Pues también los Agna Debería ser eso O sea es el momento Que nos prepara también Para este acto De la consagración Y es como un equivalente Los Agna Con el Aleluya Entonces Como decía Jackie Los signos y símbolos De la liturgia Pero lo vamos a ver Después de la pausa Porque ya tiempo se acorta Así es que ya ustedes saben Atentos Signos y símbolos En la liturgia No se muevan Que bueno que están aún Con nosotros Ya aquí en el cuarto bloque Vamos a continuar hablando Sobre la liturgia En esta oportunidad Padre Vamos a hablar Sobre los signos Y símbolos De la liturgia En nuestra iglesia católica Eso Los signos y símbolos Son importantísimos Recuerden que nosotros Como estamos limitados Al tiempo y al espacio Necesitamos también De imágenes Necesitamos también De signos y símbolos Para poder llevar una vida No solamente en la liturgia Sino también La vida cotidiana La vida de sociedad Por ejemplo Si usted es chofer Y va manejando por la calle Hay un semáforo El semáforo No lo dice a usted En ningún momento Pare O siga Simplemente El semáforo Lo que hace Es que cambia la luz Cuando se pone rojo Yo interpreto Que puedo pasar Se pone Digo que tengo que reinar Cuando se pone verde Puedo pasar Me ponen una multa Y me paso en rojo Si es amarillo Ya ve deteniéndote Porque va a cambiar Le iba a decir Padre En un país organizado Aquí está en verde Y el AME Te para O se pone el amarillo Y tú dices Pisa el acelerador Que va a cambiar Entonces hay mucha gente Que interpreta El amarillo Como dale rápido Antes de que cambie Y no es así O sea amarillo Para que ya te detengas Entonces esos son También signos Y símbolos Que usamos Por ejemplo Una señal de tránsito Ya sabemos Lo que significa Los choferes ¿Verdad? No nos dicen nada Al oído Pero sin embargo La imagen que está puesta Me dice que puedo parar Que puedo seguir de largo Que es una sola vía Que es doble vía O sea Ya interpretamos Y los parqueos también Los parqueos también Por ejemplo Cuando yo Escucho Que suena una sirena Por ejemplo En los pueblos Yo soy de Barahona A las 12 del mediodía Suena una sirena Entonces Yo no estoy viendo El reloj Sin embargo Escucho la sirena Y yo sé que son las 12 ¿Y quién toca esa sirena padre? En el ayuntamiento En el ayuntamiento Sí En el ayuntamiento Y no solo en Barahona Lo he visto en otros pueblos Hay un reloj En la torre Del edificio del ayuntamiento Un reloj grande Y dicen Que este reloj Ya me voy a meter Hasta un poquito de historia Ya no la campana En la iglesia Exacto Dicen que este reloj Había un señor Allá en Barahona Que era uno De las personas Más notables Del pueblo Llamado Luis Edelmonte Y dice que Él tenía reloj Pero la mayoría Del pueblo No tenía reloj Entonces siempre Andaban preguntando La hora Entonces él dice Ya voy a hacer algo Para que no me estén Siempre preguntando La hora Voy a poner un reloj Bien grande Para que la gente Vea la hora Pero que también suene O sea va a dar la hora Dos veces Para los que están lejos Y no puedan ver el reloj Escuchen el sonido Y sepan la hora que es Que pues una bocina Entonces Claro Entonces Tiene una sirena Que suena A las 7 de la mañana A las 7 de la mañana A las 12 del mediodía A las 1 y 45 de la tarde Y a las 6 de la tarde Otra vez 7 de la mañana Porque la hora Generalmente Para irse al trabajo Ya ¿verdad? A las 12 Porque se acabó La primera tanda En los pueblos generalmente A las 12 Se cerraban los negocios A las 1 y 45 Porque me quedan 15 minutos Para volver al trabajo Porque a las 2 Hay que abrir la tienda Ay mi madre Y a las 6 de la tarde Porque hay que cerrar Porque ya me voy para mi casa Pero díganme La cosa ¿Eso se usa todavía? Todavía Todavía se usa Pero no le han podido decir Que ya estamos muy modernos Sí Pero se usa Se usa Y de verdad Que a mí me encanta Me encanta que se mantenga Es que parte del país Eso es parte de la comunicación Está lo que se llama El fututo Exactamente Que es el cuerno De los toros Y eso Y es la señalización En los sábados En la mañana Muy temprano Lo tocan Y eso Muestra que ya hay carne O que ya En el matadero Ya hay la disponibilidad Y eso Eso Mi abuela recuerda Que siempre me decía eso Donde fulano ya mataron Oye Yo creí Entonces Ese sonido Era Dando a significar eso Que ya había carne Disponible a la venta Claro Y por ejemplo Tú ves Cuando una persona Dice Ah que estoy enamorada Dibuja un corazón ¿Qué significa? El amor Claro Esta ruedita Que tiene los tres palitos El signo de la paz O sea Todos estos Son signos Y símbolos Y los signos De los centros médicos Usted lo ha tomado También También O la cruz roja Ahí viene una ambulancia No le dicen que es ambulancia Pero tiene la cruz roja Y ya tú interpretas Que es una ambulancia Entonces estos son signos Y símbolos Que utilizamos a diario En la sociedad Y así como mercadológicamente Se venden las empresas Así nosotros tenemos Exacto Entonces dentro de la liturgia También tenemos lo mismo Tenemos estos signos Y símbolos Que nos ayudan Por ejemplo ¿Cómo comenzamos hoy El programa? Con la corona de Adviento Encendiendo la segunda vela De la corona de Adviento ¿Y qué significa eso? Decíamos que es la segunda semana Porque se prenda la segunda vela Y que cuando se prendan las cuatro velas Quiere decir que ya estamos Frente a la Navidad O sea ya va a llegar la Navidad Entonces la corona de Adviento Es una muestra De lo que estamos hablando Y los colores también Los colores ¿Por qué el verde? Explicábamos en otra ocasión ¿Por qué el verde hace referencia A la vida? A la esperanza Porque es redonda la corona Es redonda también Porque hace presente también La forma circular La eternidad La luz Que sale de las velas Y los colores de las velas Que son tres morados Y uno rosado Porque hay tres semanas Del tiempo de Adviento O del tiempo de Cuaresma Que hace referencia A esta preparación Que estamos haciendo Y el color rosa Quiere decir que sí Estamos preparándonos Por este acontecimiento Ayuno, oración, limosna Sobre todo se marca más En la Cuaresma Pero el rosado dice Está bien Pero es un recordatorio ¿Por qué? Porque ya Cristo resucitó Él nos redimió Por eso hay que tener presente La alegría En medio de la autoridad La alegría Entonces en el tiempo de Adviento Utilizamos las cuatro velas En el tiempo de la Cuaresma No hay cuatro velas Porque son seis semanas Y el símbolo que utilizamos Es por ejemplo La ceniza Son muchos los símbolos Exactamente El color morado Entonces son signos Y símbolos que utilizamos Ahora bien Hay otros Que también nos llama mucho la atención Por ejemplo Durante todo el año litúrgico Se van cambiando Algunos signos y símbolos En el tiempo Por ejemplo Que estamos celebrando La Semana Santa Hay un día En que se quitan Las imágenes sagradas Por ejemplo Jueves Santo El Viernes Santo Sí El jueves por la noche ya Hacia el Viernes Santo Porque hace referencia A la muerte Y sepultura de Jesucristo Entonces se quitan Y se quita El mantel del altar O sea La gente llega A la celebración Del viernes En la tarde Y de repente Lo primero que se encuentra Es que el altar No tiene mantel Se encuentra Que no están Las imágenes del Viacrucis O otras imágenes sagradas Generalmente O el Cristo tapado Te das cuenta Entonces ya la gente Eso le está diciendo algo Entonces ya El que no sabe quizá Pregunta Oye ¿Y por qué hoy No está puesto el mantel? ¿Por qué hoy No están las imágenes? O ¿Por qué de este color? Exactamente ¿Por qué este color? A mí me encanta Por ejemplo Con los niños En la catequesis y demás Y por qué el Viernes Santo No hay celebración eucarística Exactamente Entonces Otros también Tienen que ver Con los gestos Los gestos que se hacen ¿Por qué se hace Una inclinación? ¿Por qué se hace Una inclinación de cabeza? ¿Por qué se hace Una inclinación con una rodilla? ¿Por qué se hace Con dos rodillas? O sea Todo eso tiene un porqué Hasta cómo tomar La hostia consagrada De la mano Cómo el sacerdote venera El altar cuando llega A celebrar la eucaristía Que le da un beso La forma de poner las manos Para la comunión Todo eso tiene un significado O sea Yo pongo la mano izquierda Sobre la mano derecha Como si fuera un trono Hace como una cruz Pero a la vez un trono En el que va a estar El Rey de Reyes Señor de señores También existe Por ejemplo En los sacramentos Importantísimo ¿Qué tenemos En los sacramentos? Tenemos por ejemplo En el bautismo Utilizamos el agua Utilizamos el aceite Utilizamos la luz La vestidura blanca Todas esas cosas Tienen un porqué No es porque A mí se me ocurrió No, no, no No es cuestión De que se le haya ocurrido Que ya eso tiene Un significado Entonces ¿Acaso Dios Nos quita el pecado Con el simple hecho De tirar no agua En la cabeza? Bueno Entonces cuando yo me baño Todos los días Debería quitarse el pecado Y no es así Pero el agua Es un símbolo De lo que Dios Está realizando En mi vida Como el agua Es signo de vida Y de purificación Si a mí Al bautizarme Me están quitando El pecado Que me lleva a la muerte Quiere decir Que me están dando Una vida nueva Y me están borrando Una mancha Entonces por eso Se usa el agua ¿Por qué el aceite? Hemos explicado también En otros momentos Como con el aceite Se preparaban ungüentos Entonces Este ungüento Quiere decir Que es algo Que está en mi cuerpo Que me penetra Cuando se dice Ungir ¿A quién se ungía? Se ungía A los reyes A los profetas Y a los sacerdotes O sea Gente Que Dios Había apartado Del medio de su pueblo Para una misión específica Entonces Cada bautizado Participa De esta triple dimensión De Cristo Rey Profeta Y sacerdote Y por eso se usa El santo crisma O se usa también El óleo De los catecúmenos Que se ungen Los niños En el pecho Como también Significando Como un escudo Que te van a poner La entrega De la vela Cristo De la luz Del mundo Todos estos signos Y símbolos Nos ayudan A vivir mejor El pregón El pregón El pregón En Semana Santa El por qué Echarle el agrio Al vino Y al final Usted lo explicó El día pasado Exactamente El agua Que se mezcla Con el vino Señores Está interesantísimo Sí Ya nos vamos Ya nos vamos Es que está interesante Señores Sí Realmente En el bautismo Tomar en cuenta También Que bueno Que se hace La catequesis Y a los padrinos Y padres También se les reúne Para darle La orientación Del lugar Que sepan Que es Una fiesta En el Señor Porque tu hijo O hija Ya va a pasar A ser hijo legítimo Del Señor Pero no es una fiesta Como quizás Quieren ponerla No daña El bautismo De tus hijos Y más En el momento De él recibir Ese sacramento Cuida tu vestuidera Cuídala Porque a veces He visto Ropa que no son adecuadas De los manos De los mismos Madrinas Especialmente Madrinas Así que hay que cuidar eso Hemos aprendido bastante Y sobre todo A vivir La liturgia Como una forma De vida Parte de uno Sobre todo Que no solamente Se limita A la consagración Del pan y el vino A la eucaristía No Sino a la liturgia De la palabra Donde somos parte De ese pueblo Que existió Existe Y seguirá existiendo Porque el Señor No se muda El Señor Es para todos los tiempos Ustedes Gracias por la sintonía Y nos vemos En una próxima entrega Dios les bendiga El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Amén Nos vemos en la próxima Dios le bendiga a todos Amén Amén Amén